El interés por la banda, creo que tenía 19, 20 años, mirá, en el año 78 nací, aquel toque fue en el 97, este tipo Julio César Garta. En el 97 tocaron en el velódromo, en diciembre, con chicos eléctricos, dentro de un festival que se llamaba Circo 3, en ese entonces, y no conocía nada de la banda, justo coincidió que estaba trabajando en una revista y grabábamos los recitales, entonces vi a buenos muchachos, vi a chicos eléctricos y me empezó a gustar ahí la banda, después a raíz de estar trabajando en otros programas de radio me llegó el demo de ellos, que tenía 4 o 5 canciones, entre ellas De A Dos Mejor, Sin Hogar, Cecilia, IDQ y Rock and Rollazo, creo que eran esos los temas, y a partir de ahí vino ya el aire rico, entonces me empecé a enganchar... A Pedro la primera vez que lo vi, me acuerdo que lo primero que vi del loco, fueron unas botas, tipo, no sé dónde, de cocodrilo, como un material extrañísimo, que fue una entrevista que le hice en Océano, pero no en el edificio que está ahora, sino en el que quedaba sobre convención, en convención y 18. Entonces fue una noche, me acuerdo, entre semana, a una entrevista para caras y más caras en ese momento, y era porque estaban cerca de sacar el aire rico, y esa fue la primera entrevista que hicimos.